El gobernador de Santander, Didier Taveramado, instaló la primera cumbre de mandatarios departamentales en una Colombia a puertas de vivir en paz, sin conflicto armado. La paz es transformación del ser en las pequeñas cosas cotidianas. Es el triunfo de una sociedad civilizada y tolerante, que busca de manera disciplinada e inteligente decirle sí a su propia vida. Cada uno de nosotros debe convertir su liderazgo regional en una llave para la construcción de una paz sostenible, estable y duradera, con la que todos gocen de los mismos derechos. El líder de los santandereanos aseguró que la paz se vivirá en los territorios, así que ahora la gran responsabilidad de los gobernadores estará en asumir el reto que significa vivir en paz y propiciar las condiciones para ello. He dicho en Santander, la paz nos une, hoy anhelo que esa misma paz una a todos los colombianos. Muchas gracias y bienvenidos a Santander.